Vamos a empezar a reunir con la princesa A domicilio Y la verdad, organizar este tipo de cosas No es nada fácil Prácticamente tienes que ponerte de acuerdo con Dios No lleva, pero bueno Vamos una reunión con nosotros a musculares Somos una banda de Xalapa Y esperemos nos saquen de onda con nuestro Escanalo La primera que se llama Yes En el reto En el reto Sincron faculty ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Nosotros vamos a hablar Nosotros vamos a hablar Nosotros vamos a hablar Nosotros vamos a hablar Muchas gracias Nos sigue con ¿Qué más nos sigue? Hola Muchas gracias Muchas gracias